Piense que cosa negra tienes el cielo ahí, miren, miren cómo se ve eso Es un poco raro, ¿verdad? Miren, son tres Uno, dos, bueno, son tres, ahí hay otro allá, miren Uno, dos, tres, increíble, campeones Más allá tenemos más Buenos días, mis queridos amigos, hay un dicho que dice que quien madruga, Dios le ayuda Ese dicho está muy arraigado a la realidad, porque no solamente te ayuda, sino es que te ayuda a ver cosas que quizás no ves después de X hora Por ejemplo, eso que tú acabas de ver ahí, nunca en mi vida lo había visto a este horario Entonces, es algo que te pone a pensar, Dios, ¿qué pasará a X horas de la noche, no? A X horas de la mañana ¿Qué podría ser esto? ¿Qué no quiere mostrar Dios con esas imágenes? Y así sucesivamente, así que, es un poco raro, ¿verdad? Pero bueno, está chuli, ya saben Trabajen en sus planes para que se pertenece para ustedes Nunca den un paso atrás, siempre adelante